Buenos días, hoy es 15 de junio de 2017 y quería hacer un video corto para mostrar a mi bracia que floreció hace dos días. Esta es una planta que yo compré hace tres años en una exposición y era un pedacito y está, como pueden apreciar, inmensa. La coloqué en esta cesta y ya la está desbordando. Ella es una planta muy fiel, florece dos veces al año, todos los años y está separada en esta cesta. Entonces, como pueden ver, está creciendo muy bien, siempre ha sido vigorosa. Y tengo que hacer algo para dividirla, porque yo tengo un balcón y no puedo tener matas tan grandes. Entonces, vamos a ver, de todas maneras, por ahora la pienso dejar como está, hasta asesorarme bien, cómo manejarla. Ella siempre ha estado aquí, a mi semisombra, nunca le ha dado el sol directo. Y yo la riego una vez a la semana, con su fertilización quincena. Vamos a sacar esta hojita. Tiene un aroma exquisito. Yo la muevo así, la muevo así y ella libera su aroma. Muy linda mi brazo. Bien. Y ahí la pueden ver mejor, el tamaño que tiene. Gigante, verdecita, sanita, nunca le ha dado ninguna plaga, nada. Y con una vez a la semana de riego es suficiente para ella. Así ha estado feliz. Miren este crecimiento nuevo, una verde, hoja verdecita, preciosa. Seguro más adelante, en unas semanas, aparecerán más varas. Ella va floreciendo así, por partes. Una vez me florecieron varias varas a la vez, pero esta vez solo dio esta toda vida. Vamos a esperar un poquito más. Bueno, un paseíto rápido. Aquí tengo mis más de valias. Y mis pleurotales. Esta más de valia, Redwing. Ya tengo amarradito en tronco. Esta es más de valia tovarensis. Que un pleurotales. Y allá, esta es una miltonia expectabilis. Variación moreliana. Muy bonita. Acá puse la falenopsis. La falenopsis. Por acá hay otra. Y bueno, mis anturias, mis bromelias. Acá puse otra catrella que también se está desbordando. Se estaba desbordando de su cesta y la puse en un tronco. Aquí, en la baranda del balcón. Porque ella es callejera, digamos. Y requiere bastante luz. Esta es una persibaliana que ya está sacando unos retoños. Tres retoños nuevos. Muy bonita. En esta se explica. Estos son mis zapatitos. Pragnipedium. Pragnipedium. Y pragnipedium. Yo los tengo en bandejas con arcilla expandida y bastante agua. Porque así es como me dijeron que se cultivaban. Y de verdad que les ha ido muy bien. Están verdecitos y sacando bastantes hijos. Esta es una begonia. Que estoy haciendo crecer. Mi helecho que siempre está gigante. Aquí hay más. Este es un catacetum. Está sacando retoño. Esta es una de psicosis papilio. Está creciendo. ¿Veis? Y este es un tronco de bromelias que hice la semana pasada. Las puse aquí con... Las amarré con alambre y un poco. Y... Ahí están felices. Hasta el suelo. Y acá... Tengo el otro tronco con esta que está florecida. Porque ellas no ocupaban mucho espacio aquí dentro del balcón. Entonces yo las puse así. Este es mi patofilio. Siempre florecido. Una belleza. Por acá atrás hay otra flor. Ajá. A él le gusta adentro. No le gusta afuera. Yo lo he sacado al balcón y no le gusta. Él aquí, cerca de la luz, está feliz. Tiene conmigo como seis años y... Ha crecido muchísimo. Tengo aquí. Ajá. Aquí esta es... Otra falenopsis. Esta es violacia. Decidí ponerlas con este sistema a ver si arrancan porque están un poco quedando en falenopsis. Este es un trébol de cuatro hojas que compré hace una semana. Me encanta. Aquí tengo las miniaturas que ya las he mostrado. Aquí hay otra falenopsis. Este es un lirio que va a florecer. Esta es un epidendrum... Ferruzo. Está creciendo muy bonito. Está hermoso. Esta es una maxilaria de mi folia. Y esta es otra falenopsis. Esta es blanca. Y tiene su vara aquí. Estos son... Oncidium, Catacetum, ya les he mostrado. También he hecho una agüita. Mi Oncidium equitante. Columnia. Esta es la que está más vigorosa, más grande. Y esta es otra tumbumnia miniatura. Esta es la que está sacando viejito. Allá tengo otro tronco con catrellas, que son las que yo coloco en tronco con mayor facilidad. Y la oncidium. Me disculpan el ruido esterno, pero no lo voy a evitar. Este es un Oncidium paselatus. Está muy grande, como verán. Y tiene una vara desde hace un montón de meses y todavía no arranca la vara. Pero aquí pueden ver que ya tiene una florecita. Larguísimo. Que va a llegar al techo. Cuando florezca del video, este es otro. Otro Oncidium. Y el otro que mostré por acá. Estos son los Oncidium grandes que yo tengo espacelatus. Esta calita me va a florecer. Es un patocino, pero pequeño. Enano. Y bueno. Así están las cosas por aquí. Mira el rollo. Y las bandas que les eché agüita ahorita. Mis bandas. Bueno. Esta es una rosita amarilla que compré. Me encantan las rosas. Solo puedo tener miniaturas por el espacio que no tengo. Y este es un tubo para colocar alquídeas. ¿Ven? Se colocan así. Y es muy útil para los que no tenemos espacio. Me tengo colgada de una cadena en el techo. Y aquí me caben cinco orquídeas. Tengo cinco ocatelejas también. Todas estas florecieron hace unos meses. Ahorita están sacando retornos. Y esta, la oraciana que está ahí en la esquina. Y ya está terminando su floración. Bueno. Entonces aquí, con mi mata preciosa, les dejo un abrazo. Chao.